el catracho romel kioto está teniendo una temporada de ensueño con el montreal en la mls el catracho es el máximo anotador del cuadro canadiense y ahora se prepara para los playoff en donde buscará seguir encendido y ayudar a su equipo a coronarse en la liga ahora bien el reconocido videojuego fifa ha sacado su edición del 2023 en donde los catrachos alberellis anthony lozano y romel kioto tienen un promedio de 75 siendo los mejores del país en este juego debido a su gran temporada y sports ha tenido un especial gesto con el romántico sabemos que el atacante es la gran figura del club canadiense y fue por esa razón que fue elegido para aparecer en la previa del inicio de los partidos del equipo canadiense kioto a través de su cuenta de instagram compartió un vídeo mostrando su gran entrada en el juego algo de los que pocos pueden presumir sin duda el catracho la está pasando de lo mejor en montreal siendo figura con 15 goles marcados hasta la fecha y también ha sido nominado al premio del jugador más valioso en la mls kioto compite por este galardón ante figuras como gonzalo higuaín chakiri y hasta el chicharito hernández el goleador tiene altas probabilidades de ganarlo pero tendrá que esforzarse aún más para aumentar la cantidad de goles y seguir aportando para que su equipo siga por un buen camino hacia el título y bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy recorda suscribirte a mi canal activa la campanita para que no te perdas las noticias más importantes del fútbol de la región